Esta consulta conservadora en Antioquia estuvo marcada por la desinformación y la poca asistencia de los conservadores a las urnas. Muchos de los ciudadanos aseguraron que los candidatos debieron ponerse de acuerdo y ahorrarle al país todo este dinero que se gastó en la consulta, que podría haberse invertido en otras prioridades. La ausencia de los votantes en la consulta conservadora fue la protagonista de la jornada popular de ayer. El común denominador en las mesas de votación fueron las urnas vacías, las pocas firmas en las planillas y la falta de información. Muchos de los mismos sufragantes conservadores rechazaron la consulta y afirmaron que los miles de millones que se invirtieron hubieran servido para los damnificados. No se justifica para nada. No se sabe por qué los políticos inventan tantas cosas ahí para botar plata, habiendo tantas necesidades en el país. Otros incluso aseguraron que los conservadores debieron ponerse de acuerdo y ahorrarle al departamento este desgaste. El egoísmo de los dirigentes, porque sin tanto egoísmo de pronto se podrían haber puesto de acuerdo y haber evitado un gasto que no se justifica. Y no faltó quien a última hora no sabía que candidatos como Sergio Naranjo, Juan Gómez Martínez, Roberto Hoyos y Oscar Darío Pérez se habían retirado de la consulta. Yo sabía que venían en polémica, que unos querían consenso y otros querían consulta, pero no sabía cuáles habían quedado finalmente. Yo venía a votar por el doctor Roberto Hoyos y ahora me encuentro con él, el doctor Carlos Ignacio Cuervo y otros tantos se retiraron. Lo que percibimos es que en realidad la gente ni siquiera sabía qué se estaba eligiendo. Muchas personas venían y preguntaban qué se estaba eligiendo hoy, por qué se estaba votando. A las 4 de la tarde, las 5.189 meses que se instalaron en Antioquia y que costaron cada una un millón y medio de pesos, terminaron la recepción de votos, comenzó el conteo y la destrucción de los miles de tarjetones que no se marcaron. Según la registraduría, esta consulta es democracia y es un derecho de los candidatos, pero en este país un Estado social de derecho, al parecer lo legal, no es tan ético.